¿Qué es la marca Forbes? Indudablemente la marca Forbes es un referente de una empresa que se ha sabido reinventar, que se ha adaptado a los tiempos y al interés del público. Ha sido punta de lanza en temas de innovación, tecnología, género. Indiscutiblemente es una publicación que todos debemos tener cerca para estar informados. ¿Qué es la marca Forbes? Toca temas de interés para los negocios, toca temas actuales y sobre todo desde mi punto de vista lo que ha hecho en términos de liderazgo y de género me parece importantísimo porque son pocas las publicaciones de este nivel de renombre que abordan estos temas. ¿Qué es la marca Forbes? Me parece importante el balance que hacen porque no es una revista para grandes corporativos o para grandes empresas o CEOs de súper alto nivel, sino que tiene contenido para todos y eso es lo que la hace muy rica y es lo que la hace al mismo tiempo divertida. Todos los artículos, las encuestas, las listas, tienen un sentido que la hacen hacer esto, la publicación más importante en este sector. No me queda más que felicitar a Forbes México y a Forbes Latam por tres años de éxito. Que no es fácil decirlo en un mundo que cambia constantemente, donde lo único cierto es la incertidumbre y donde la exigencia por ser competitivo y posicionarse en la mente del lector es complicadísima. No es fácil lograr llegar donde Forbes está actualmente. Muchas felicidades nuevamente y un abrazo a todos.